Experiencia UC Si te gusta la creatividad y no sabes qué estudiar, te invitamos a vivir la Experiencia UC. Por medio de talleres podrás conocer nuestras nueve licenciaturas creativas. Comunicación visual, cine, comunicación organizacional, mercadotecnia y análisis del consumidor, publicidad, animación, comunicación social, periodismo y comunicación y gestión de la cultura y las artes. Profesores, alumnos y exalumnos te enseñarán a grabar un spot de radio, a conceptualizar una fotografía y además vivirás la experiencia de filmar en un foro de cine. Pregunta por nuestras próximas fechas y ven a vivir la Experiencia UC. Universidad de la Comunicación. Creen tus ideas.